hola mi gente cómo están estamos en una fría mañana del 4 de junio de 2020 y estamos en pandemia escondidos en nuestras casas si ven esto en 2022 tal vez ni se acuerden o ni sepan de qué se trató pero hemos estado como dos meses encerrados en nuestras casas más de dos meses encerrar a otras casas por temor a un virus bueno vamos entonces ahora a explicar preguntas de arrastrar y soltar el módulo hay básicamente tres preguntas de arrastrar y soltar yo voy a explicar dos porque la otra no me da la gana de explicar porque es muy compleja y les voy a decir por qué pero les voy a dejar un videito por si les interesa vamos a la intro antes de comenzar te voy a pedir que te suscribas que marques la campanita porque estos vídeos te van a resultar muy útiles también te voy a pedir que veas este vídeo hasta el final porque algunos abandonan a mitad del camino además te invito a que participes de un sorteo que vamos a hacer de un micrófono profesional novic neo nfk 10 y para que puedas participar te dejo el link acá del vídeo en el que te explico cómo participar además como este vídeo es el número 11 creo de la serie te dejo también el link de la lista de los otros vídeos para que los puedas ver bien como les había dicho vamos a ver ahora tres tipos de preguntas aunque yo voy a explicar solo dos se trata de arrastrar y soltar la primera se llama arrastrar y soltar marcadores la segunda arrastrar y soltar sobre texto y la tercera arrastrar y soltar sobre imagen son muy útiles muy interesantes las tres pero la primera tiene un grado de complejidad para definir las áreas de los sectores que se arrastran que se hace por coordenadas x y se pueden definir tres tipos de sectores o de marcadores uno circular donde hay que definir x y desde el centro más la radio del círculo otra de tipo rectangulares o cuadrado donde hay que definir x y del comienzo de uno de los vértices y después hay que definir x y de perdón de ancho y alto de la del cuadrado del rectángulo y finalmente de otros polígonos donde hay que definir x y de cada uno de los vértices no paso es muy pesado para explicarlo nunca haría generaría una pregunta así por la cantidad de tiempo que lleva a formularla pero bueno si alguien la quiere conocer voy a dejar un link acá para que vean a otro profe que tiene ganas de explicar yo no tengo bien vamos entonces a explicar en primer lugar en primer lugar la pregunta de arrastrar y soltar sobre texto que es la más sencillita la más fácil aunque la menos llamativa voy a reducir entonces mi imagen para que puedan ver mi pantalla en la página de mi curso de prueba donde vamos a empezar a crear dentro de el banco de preguntas las preguntas correspondientes vamos entonces a ir al banco de preguntas recordemos que está abajo en el panel de administración abajo banco de preguntas allí una vez que hemos entrado al banco de preguntas tenemos recordemos que seleccionar como habíamos ya visto en vídeos anteriores la categoría si yo no voy a trabajar con ninguna de estas categorías por tanto voy a dejar la categoría por defecto bien aquí tenemos una lista de todas las preguntas que hemos ido creando y vamos a crear una nueva como ven allí dice arrastrar y soltar marcadores esa es la que no voy a explicar dice arrastrar y soltar sobre texto y arrastrar y soltar sobre imagen son las tres primeras vamos a arrastrar y soltar sobre texto que es la primera ponemos agregar bien le vamos a poner un nombre el nombre da igual si o sea si bien no tiene ninguna influencia sobre la pregunta el nombre yo les recomiendo que fije en una política de poner nombres un estilo de poner nombres para que después les sea fácil encontrarlas porque cuando tienen cientos de preguntas generadas que esto es lo hermoso de tener un aula moodle tener cientos de miles de preguntas generadas y después eso se va aumentando con el tiempo que uno lo lleva usando y después eso se puede utilizar de manera maravillosa bueno vamos a ponerle a esta pregunta le vamos a poner el triángulo 1 porque se trata de triángulos aquí va el enunciado de la pregunta este el enunciado sería más o menos así cuando un triángulo es equilátero todos sus lados son iguales y sus tres ángulos son de 60 grados mientras que cuando un triángulo es isósceles tendrá sólo dos de sus lados iguales y dos ángulos iguales pero si un triángulo no tiene lados ni ángulos iguales recibe el nombre de escaleno eso quedó más o menos así redactado vamos ahora a definir cuáles van a ser las incógnitas la incógnita una va a ser la palabra equilátero lo tenemos que encerrar entre doble corchete o sea corchete corchete para abrir corchete corchete para cerrar si a veces algunos profes se tienen la dificultad para poner los corchetes los corchetes tienen que averiguar el código ascii de los corchetes es 91 para abrir 93 para cerrar pero bueno abrigo en cómo ponerlos con el código ascii bien que más y vamos a la palabra ángulos la vamos a definir como incógnita también siempre doble corchete vamos a la palabra isósceles que también la vamos a definir como incógnita que más que más que más acá la palabra lados evitemos que como acá por ejemplo se utilizan varias veces la misma palabra al lado y ángulos evitemos usarla varias veces porque si no el alumno después se va a confundir y no sabe si usamos la palabra lados varias veces no sabe dónde ponerla si y el sistema pero se lo va a corregir mal porque está arrastrándola hacia un lugar equivocado y finalmente vamos a seleccionar escaleno tenemos si no me equivoco 5 incógnitas o sea 5 ítems para arrastrar ya los hemos marcado ahora lo que tenemos que hacer es reemplazarlos por números a equilátero lo vamos a reemplazar por 1 para eso vamos a cortar y vamos a poner un 1 aquí y entonces nos vamos a ir un poquito más abajo y aquí en la respuesta 1 vamos a pegar la palabra equilátero vamos a hacer lo mismo con los otros con la palabra ángulos con el 2 con la palabra isósceles vamos a cortar el número 3 con la palabra lados y vamos a poner acá en la opción 4 y con la palabra escaleno vamos a cortar el número 5 y aquí vamos a poner la palabra escaleno a ver atención a esto la respuesta 6 la opción 6 si la dejo en blanco no pasa nada además puedo agregar más si quiero con este que es donde dice en blanco para tres opciones más si si yo no quiero agregar podría optar sin embargo por poner una respuesta más qué sentido tiene poner una respuesta más si son 5 los espacios que hay que rellenar simplemente una que actúa como distractor por ejemplo si yo acá pongo desiguales hay un montón de cosas más que configurar pero que responden a lo que ya hemos explicado de otras preguntas entonces esto es lo específico de esta pregunta vamos a guardar cambios la pregunta se ha guardado aquí ha pasado lo que mucho tenía que pasar a la pregunta se ha ido abajo pero está acá marcada con verde la última que hicimos para que la podamos encontrar de todos modos si sucediera esto que no está marcada nosotros podemos estando en la página que muestra todas podemos pulsar f3 y buscar tri triángulos acá está y vamos a acá la encontramos y vamos a poner una vista previa vamos a correr esto para que no moleste con la imagen mía bien acá vemos que tenemos 6 opciones y tenemos sólo 5 espacios para rellenar esto sería bueno aclarárselo a los alumnos para que no cause problemas sobre todo si no tenemos la costumbre de usar distractores entonces vamos la primera es equilátero arrastramos la segunda es ángulos arrastramos la tercera 60 grados triángulos es si un triángulo es isósceles ahí arrastramos en lados fíjense que las preguntas me están saliendo extrañamente en el mismo orden en que las tengo que usar ya vamos a ver qué pasó ahí enviar y terminar y remédice respuesta correcta vamos a editarla vamos a ver qué pasó ahí vamos a tocar aquí donde dice editar ah miren esta opción que dice barajar aquí me olvidé de marcarla por eso me salieron todas las preguntas en el mismo orden entonces hacemos clic en barajar vamos a poner guardar cambios de nuevo y vamos a buscar la pregunta que hemos modificado que queda marcada en color verde la vamos a previsualizar de nuevo vamos a correr esto por acá y acá me salió en desorden si entonces ahí voy de nuevo y obviamente me queda aquí desiguales en ponemos enviar y terminar y me la contó como correcta bien hemos terminado con la primera de arrastrar y soltar que es la de arrastrar y soltar sobre texto vamos a la segunda a la segunda vamos a volver aquí a donde dice crear nueva pregunta si no nos hemos salido recordemos que tenemos que entrar al banco de preguntas si siempre estas preguntas no siempre estas preguntas se crean desde el banco de preguntas o bien cuando estamos generando un cuestionario nuevo vamos a crear una nueva pregunta dijimos que la primera de arrastrar marcadores no la voy a explicar la segunda que dice arrastrar sobre texto la acabamos de explicar y ahora vamos a arrastrar sobre una imagen tenemos que definir una imagen sobre la que se van a poder arrastrar palabras o bien otras imágenes nosotros lo vamos a hacer con otras imágenes pero se podrían hacer perfectamente palabras bien entonces acá tendríamos que poner un enunciado y vamos a poner por ejemplo no me olvidé de poner el nombre de la pregunta le vamos a poner triángulos 2 las opciones de retroalimentación las vamos a saltear y acá tenemos que poner la primera imagen yo tengo aquí en algún lugar acá arrastrar y soltar yo tengo aquí unas imágenes que voy a hacer que voy a utilizar por ejemplo tengo esta imagen que es la original digamos completa sobre y tengo esta imagen a la que le he quitado las figuras entonces voy a hacer con esta imagen que está vacía y vamos a arrastrar estas otras a los lugares que corresponden entonces tomo esta imagen simplemente la arrastro y la suelto acá donde dice imagen de fondo por ahí tenemos que pegar alguna ajustadita a las imágenes porque a lo mejor nos quedan perfectamente para ponerlas en su lugar pero bueno refrescamos la vista previa para ver la imagen que nos ha quedado ahí está la imagen y ahora tenemos que ir a elementos arrastrables acá dice imagen arrastrable o texto arrastrable eso es lo que yo quiero por ejemplo si yo hiciera la opción de en vez de quitar de aquí cada una de las imágenes hubiese quitado las palabras yo podría definir texto que se arrastre aquí por ejemplo pongo un triángulo equilátero acá dejo el triángulo dejo la imagen del triángulo y que se arrastre la palabra equilátero pero ahora me interesa que sean las imágenes arrastrables entonces aquí en el primer lugar voy a arrastrar el equilátero soltamos aquí en el segundo lugar voy a arrastrar isósceles acá este donde dice shuffle que es lo mismo que barajar lo voy a marcar para no olvidarme como me olvidé con la otra bien ahora tengo que venir a isósceles que va a ser el segundo bien seguimos se sigue subiendo vamos a escaleno que va a ser el tercero y después a ver qué orden teníamos cuadrado rectángulo y rombo bueno lo puedo hacer en otro orden no hay problema pero lo quiero hacer en el mismo orden que está entonces el número 4 será cuadrado el número 5 será rectángulo y el número 6 será rombo bien acá tenemos una opción de guardar cambios y continuar editando que nos va a permitir una previsualización de cómo está yendo la cosa hasta ahora también hay un botón que dice refrescar la vista previa que en caso de no querer guardar nos va a mostrar cómo está la vista previa bien acá nos falta definir o dejar caer las zonas acá tenemos que definir lo que yo no quise hacer con el de arrastrar y soltar marcadores pero esto tiene una forma más sencilla de hacerlo entonces lo que vamos a hacer acá es 1 2 y eso se les escaleno cuadrado ven que en la medida que vamos completando van apareciendo acá en la vista previa rectángulo y rombo acá nosotros teóricamente tendríamos poner en coordenadas de x y izquierda izquierda arriba en en cada uno de los elementos pero vamos a ahorrarnos ese trabajo haciendo esto equilátero lo vamos a arrastrar acá y entonces ya nos marcó las coordenadas lo vamos a dejar bien marcadito para que no moleste isósceles lo vamos a arrastrar aquí como ven están un poquito grandes las imágenes pero bueno igual sirve escaleno vamos a arrastrar aquí cuadrado rectángulo bien y rombo bien si se fijan se autocompletaron que eso era lo tedioso de el de arrastrar y soltar marcadores bien creo que ya lo tenemos si no me equivoco vamos a guardar cambios y listo a ver si no me da ningún error guardar cambios no me ha dado ningún error lo puedo buscar porque debe estar marcado en color verde la última que encontré la última que edite vamos a previsualizar y vamos a trasladar esta ventana para acá para que no nos moleste aquí están las distintas opciones esta vez se han barajado entonces yo pongo rectángulo lo pongo aquí a ver equilátero lo pongo aquí isósceles va aquí escaleno aquí cuadrado aquí y y rombo aquí ahí ya las tenemos ubicadas y entonces vamos a poner enviar y terminar y nos ha dado respuesta correcta bien vamos a cerrar la vista previa y hemos terminado la segunda forma de arrastrar y soltar sobre imágenes esto puede ser útil para mapas para distinto tipo de de actividades de completamiento de arrastrar sobre imágenes si bien podrían ser reemplazados por algún otro tipo de preguntas y a veces este tipo de preguntas de arrastrar y soltar cuesta especialmente cuando las hacen las completan desde dispositivos móviles si nosotros prevemos que nuestros alumnos van a trabajar con muchos con dispositivos móviles hay que tener cuidado y no hacer este tipo de preguntas hay otra otro tipo de preguntas que vamos a ver luego que se llama de emparejamiento en la que yo puedo usar imágenes imágenes con sectores marcados y numerados y yo puedo emparejar con esos números sería una forma distinta de hacer esto mismo y no necesitaría las capacidades gráficas de arrastrar y todas esas dificultades que pueden ser causadas por esto listo terminamos vamos a pantalla grande bien hemos terminado con las preguntas de arrastrar y soltar recordá que hay una que me faltó explicar porque no quise explicarla porque me daba mucha fiaca fiaca decimos en la argentina te recuerdo que si estos vídeos te son útiles te suscribas marques la campanita además tanto si quieres ver los otros vídeos anteriores como si quieres participar en el sorteo del micrófono profesional vas a encontrar abajo en la descripción de este vídeo los links para ver todos los otros vídeos y participar en el sorteo sin más que decir muchas gracias y hasta luego chau